Después de la ronda No, bien Como dijiste, una ida limpia Un par de buenos parries En el 8 Y el 8, 9 y 10 Que por ahí fueron los hoyos que más me costaron ayer Y Un boi por ahí medio tonto En el 13, pero una buena recuperación en el 14 Y nada Un poco mala suerte en el 16 Y creo que me volvió a ese en el 18 Bueno, los que no pudieron verlos, contanos un poquito ¿Cómo fue ese hoyo 18 para los que no lo pudieron ver? Sí, tenía un live bastante feo en el bánker La agarré bastante más limpia Lo que me hubiese gustado Y nada, pegó en la parte de arriba De las tribunas, no se pasó de milagro Y volvió al green Así que me dio la chance de De Hacer por ahí un 5 Me hubiese gustado un 4 para la gente, pero nada Bueno, ¿cómo se vive el ambiente ahorita En el 18 con todos los fans ahí Chicos, pidiéndote autógrafos Bueno, México siempre es especial, ¿no? Sí, es bueno escuchar gente hablando el mismo idioma Mucha gente apoyando Así que Espero que sea un poquito mejor mañana Bueno, la última Ricardo González ganó esta mañana el Champions Tours ¿Cómo es su relación? Y bueno, si le querés mandar un mensaje Felicitaciones Sí, no La verdad que lo aprecio un montón Sé lo mucho que luchó Los 4 años que yo tuve en Europa Me ayudó un montón Siempre ahí como un tío, como un padre Nada, la verdad es muy contento por él Una mañana larga esperando a que gane Así que Así que nada, un abrazo muy grande para él Y espero verlo más seguido Bueno, ¿qué tan importante es para Para Argentina Seguir teniendo este tipo de jugadores Jugando a tan alto nivel? Sí, abre la puerta para muchos Ya sea la edad que sea Ya sea los 20 o 50 años Abre las puertas Y te demuestra que uno puede estar ahí Así que Espero que Espero que la gente que esté viendo Que esté viendo esta semana Que haya visto a Ricardo ganar También Le demuestre que uno puede ¿Alguna anécdota con Ricardo? Ese tiempo que pasaron juntos Sí, fueron Hace Hace 10 años que no estoy en Europa Así que Nada Muchas cenas Muchos viajes Aviones Hoteles Muchos clubes Rondas de práctica La verdad que Nada Nada más que buenos recuerdos Gracias Gracias ¿Nos regalas un momentico con ESPN? Por favor Gracias